Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. ¡Hola, hola! Muy buenos días a todos los niños y niñas melas que se conectan a esta hora con los profes melos de la Escuela de Colores. Yo creo que se nota que hoy estoy supremamente feliz. Claro que sí. Yo también lo noto y comparto tu misma felicidad. Hoy definitivamente, Dani, estoy muy, muy, muy feliz de volver a estar contigo acá. Además, que tenemos unos súper invitados aquí en esta Escuela de Colores. Definitivamente hoy va a ser una clase súper especial. Además que yo sé, profe, que tú preparas las clases y tienes un montón de sorpresas. Me muero por ver a Espírita. Hace mucho no había Espírita, entonces me muero porque sé que va a venir al programa también. Entonces, súper contenta yo también y expectante de saber qué tiene la Probe preparada para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos una clase muy, 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 muy especial. Y los voy a invitar a todos ustedes que están allá en casa, mejor dicho, se van a poner súper cómodos, se van a poner por allá si tienen faldas largas, porque hoy vamos a tener una clase maravillosa de danzas. Esas danzas típicas de Colombia, vamos a conocer algunas de Antioquia, pero pues de todos esos danos tan maravillosos que tenemos en nuestro país, vamos a conocer algunos pasos básicos para que entonces hoy estemos súper activos allá bailando. Apenas para el frío que está haciendo aquí en Medellín, ponerse a bailar y a danzar, entonces de una. Yo me sumo. Dani ahí va a estar tan bien. Desde ya me sumo. Ya. Bueno, Dani, ¿y qué tenemos contigo hoy? Bueno, nosotros hemos estado hablando sobre diversidad y hemos tocado un tema muy importante que es como tener un pensamiento propio, pero hoy vamos a hablar de algo muy chévere que es ese pensamiento cuando otras personas comparten mi mismo pensar. ¿Qué pasa? Yo le voy a preguntar, profe Jazz, piensa así como un grupo de personas que comparten algo en común con la profe Jazz. ¿Quién es? Por ejemplo, mis niños, mis estudiantes. Sus estudiantes, ahí tú formas un grupo con tus estudiantes y comparten, por ejemplo, temáticas de artes y el gusto por el arte. Entonces, vemos que todos tenemos cosas diferentes, pero que también podemos identificar que otros piensan igual que yo. Y en la política y en la democracia eso cobra un papel muy relevante y ya vamos a ver por qué. Ay, no, o sea que esa clase también va a estar súper, súper especial. Miren que hoy estas clases van a estar súper cargadas. Y como les decía ahorita, Dani, tenemos unos súper invitados aquí que nos van a estar también alegrando muchísimo, muchísimo más esta mañana. Así que, damos inicio. Con toda, profe. Entonces, nos vamos con una clase más de Profes Menos de la Escuela de Colores. Así es. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una clase de Los Colores de la Paz. Y yo antes de empezar aquí con el tema voy a saludar a estos invitados tan especiales que tenemos hoy en el programa. Veo aquí unos niños y unas niñas muy melos y melas. Voy a empezar por aquí. Cuéntanos, bueno, a mí me gusta empezar como conociendo algo de ustedes. Entonces, se van a presentar, van a decir su nombre y algo que les gusta. Yo me llamo Santiago y me gusta jugar fútbol. Santiago y te gusta jugar fútbol. Listo. Bueno, yo me llamo María del Mar y me gustan los gatos. Los gatos, a mí me encantan los gatos. Yo me llamo Mateo y me gusta mucho el bicicross. El bicicross, ¡guau! Y por último. Y yo me llamo Ana Sofía y me gustan los animales. Los animales. ¿Algún animal en específico? No. Ninguno, todos en general. Súper. A ver. Sandy nos contó que a ella le gustaba el fútbol. De aquí, ¿a quién más les gusta el fútbol? Dos manos levantadas, también les gusta el fútbol. Listo. María del Mar nos contó que a ella le gustan los gatos. De aquí, ¿a quién más les gustan los gatos? Levante la mano. Yo soy la primera porque me encantan los gatos. Entonces, dos manos levantadas de gatos. Listo. Mateo nos contó que a ella le gusta el bicicross. ¿A quién más le gusta el bicicross? Yo no lo, pues yo no lo practico, pero me gusta verlo. Me parece muy, no sé, divertido. Como que se ve la adrenalina. Entonces, también me gusta. Y Ana nos compartió que le gustan los animales en general. ¿A quién más le gustan los animales? A todos. Porque el ejercicio, además de conocerlos, me gusta saber esas cosas que nos gustan, que nos hacen diferentes a los demás, pero que muchas veces podemos compartir gustos con el otro. Habrá gustos que nadie más comparta con nosotros, pero normalmente por lo menos una o dos personas tienen un gusto en común. ¿Por qué va esto? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la formación de partidos y movimientos políticos. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de los gustos con partidos? Pues ya vamos a ver. Y no vamos a tocar este tema pensando por allá en esos temas adultos. No. Vamos a trabajarlo en ese origen de estos partidos y esos movimientos. Por qué se originan los partidos y por qué se originan los movimientos. Y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con esas cosas que compartimos en común con los demás. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, y es un resumen de todas las clases, casi que se ha vuelto sinónimo diversidad de democracia. En las clases de los colores de la paz hemos llegado a esa conclusión. Democracia se volvió sinónimo de diversidad. ¿Por qué? Porque la democracia las componemos, las componemos las personas que somos diversas. Cada uno es diferente y particular al otro. Entonces, ¿somos diferentes en qué? Y eso también lo hemos trabajado y sabemos ya por anteriores clases que está bien pensar diferente al otro. Entonces, somos diferentes no solo como nos vemos, sino también en lo que pensamos. En nuestros gustos, en nuestras ideas, en la manera en la que vemos el mundo. Y también eso implica que lo que expresamos a los demás es diferente. ¿Según qué? Según nuestra forma de pensar. Y ya sabemos que eso está bien. No es divertido un mundo en el que todos pensamos exactamente lo mismo y todos somos iguales. ¿Por qué? Porque eso que nos hace diferencia define nuestra identidad. Y como vemos aquí en la imagen, cada personaje que está ahí es completamente diferente al otro. Tienen cosas en común. Por ejemplo, yo puedo tener el mismo color de pelo que alguien, pero mi pelo es único en mí. Ahora, eso en cuanto al aspecto físico. Pero, por ejemplo, a mí me pueden gustar los animales igual que Ana. Pero Ana le expresa amor a los animales de una manera diferente a la mía. ¿Por qué? Porque no somos la misma persona. Eso define nuestra identidad. Es decir, con qué nos identificamos y cómo las demás personas pueden identificarnos. Todos tenemos una identidad que es única y es nuestra. No es de nadie más. Sería muy aburrido que al nacer alguien sacara un papelito. El doctor, bueno, nació Mateo. Entonces, aquí en una bolsita, Brun, identidad. Mateo está en la obligación de adquirir esta identidad. Mateo, te tienes que ver así, pensar así y hacer así. ¿Cómo te sentirías, Mateo? Si alguien te obligara a adquirir la identidad, ¿qué otra persona escoja? Me sentiría como aburrido porque no decidí desde mí y me está diciendo otra persona. Otra persona. ¿Qué tal que esa persona diga, no, no? Es que en el sorteo que hicimos a Mateo no le corresponde bicicross. A Mateo le corresponde patinar. No le puede gustar el bicicross, le toca el patinar. ¿Cómo te sentirías? Muy mal porque es un deporte muy bueno. Porque a ti te gusta el bicicross y tú decidiste, desde tus experiencias, escoger el bicicross como algo que te guste. Fue tuyo, tú lo dijiste, viene de mí. No puede venir de alguien más. Entonces, nuestra identidad es algo que no solo tenemos que construir desde nosotros, sino que tenemos que respetar la identidad de los demás y solicitar amablemente que también respeten mi identidad. ¿Por qué es tan importante la identidad? Porque la identidad permite varias cosas. Una es identificarnos respecto a los demás. Como ven aquí en la imagen, hay una persona que resalta. Y todos resaltamos del resto. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, nuestra identidad permite que las demás personas sepan quién es Mateo y sepan quién no es Mateo. Sepan quién es Ana y quién no es Ana. Por ejemplo, imagínense que ustedes estén ahí, los cuatro y sean idénticos. ¿Cómo los diferenciamos? ¿No se podría? Y no solo idénticos en apariencia, también en la forma de pensar. Entonces, les podríamos preguntar cualquier cosa y responderían exactamente lo mismo. No habría manera de saber quién es quién. Entonces, por eso es tan importante la identidad. Y resulta que la identidad también es importante porque con base en nuestra identidad nosotros nos relacionamos con el resto de personas. Entonces, la identidad es importante porque los demás se relacionan conmigo, porque logran identificar en mí algo diferente a los demás, pero también yo me relaciono con el resto de las personas según mi identidad, según eso que he construido basado en las creencias, ideas, gustos, opiniones, etc. Entonces, aterrizándole un poquito al tema de la democracia, resulta que así como existe una identidad personal, también hay una identidad social y una identidad política. ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? A ver, Santi. Que la identidad social es, por ejemplo, cuando hablo con un compañero y le digo que me gusta eso, pero a él no le gusta eso mismo. En cambio, la identidad política es, por ejemplo, cuando vamos a votar por un partido político y los demás no van a apostar por ese partido. Se me adelantó, Santi, a la clase. Me encanta. Muy bien. Así es. Resulta que nosotros tenemos nuestra identidad y yo la construyo desde lo que a mí me gusta para mí. Pero cuando yo me relaciono con el otro, entonces ahí está hablando de la identidad social. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, por allá en una clase hablamos que nosotros, por naturaleza, somos seres sociales. Es decir, vivimos en sociedad y nos relacionamos con el resto. Entonces ahí se habla de una identidad social. Y cuando hablamos de una identidad política, tiene que ver mucho con eso que estás hablando de los partidos y ya vamos a llegar a ese punto, pero tiene que ver con esa construcción de un territorio y cómo yo construyo ese territorio con otros desde mi identidad y desde la identidad compartida. Entonces ya vamos a ver bien de qué se trata. Como decía Santi, nosotros nos relacionamos con los demás y entonces yo le comparto a un amiguito o una amiguita si algo me gusta o no me gusta, cuáles son mis intereses, cómo me gusta ver la vida y ahí yo estoy interactuando y construyendo algo con esa persona. Así sea una conversación entre dos personas, permite que esa persona sepa algo de Santiago y a la vez Santiago sabe algo de esa persona y se van conectando y van generando redes. Todos hacemos eso. Todos tenemos amiguitos. Entonces pensemos en este momento, nuestro grupo de amiguitos, ¿por qué lo escogimos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Quién sabe por qué escogía su grupo de amiguitos? María del Mar, ¿qué dice? Porque son buenos y no te lastimarán. Porque para ti es muy importante que tus amigos sean buenos y no te lastimen. Entonces tú identificaste quiénes podían ocupar ese rol. Entonces dijiste, yo quiero que ellos sean mis amigos. Porque pensemos, por ejemplo, en el salón de clase. Yo cuando estaba en el colegio me llevaba bien con todo el mundo, pero tenía un grupito de amigos con el que más vela pasaba. ¿Por qué de todo el grupo del salón yo escojo a unos particularmente? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, María del Mar lo dice que porque la tratan bien. Santi, ¿qué dice? Porque te parece que esas personas son las que en los momentos difíciles van a apoyar. Exacto, pero tú cogiste un grupo de personas y dijiste, yo voy a sentir apoyo de él, de él, de ella. Son mis amiguitos, son mi grupo cerrado de amiguitos. ¿Qué dice Mateo? Pues que yo dijera, yo escogía a mis amigos porque ellos cuando yo me lastimo me ayudan, cuando uno se aporrea siempre vienen y lo ayudan a uno. Ya hay un nivel de confianza también ahí con esos amigos y eso es muy importante para nosotros. Bueno, resulta que ese ser social que nosotros construimos está basado en esa manera en la que nosotros identificamos y vean que tiene que ver con la palabra identidad, identificamos en otros cosas que me gustan y que me hacen sentir bien y basado en eso construimos relaciones sociales, construimos un tejido social. Entonces, así como hay una identidad social también hay una identidad política y muchas veces es muy difícil responder a estas dos preguntas. La primera es ¿cuál es mi identidad? Esa pregunta es muy difícil. ¿Cuál es mi identidad? Es que además a veces es fácil identificar la identidad de los otros pero la mía es muy complicado, ¿cierto? Mucho más difícil resulta a veces es identificar cuál es mi identidad política, es decir, ¿yo con qué me siento cómodo? ¿Qué se parece a mí? ¿Qué es lo que me gusta del otro? En función de construir un territorio porque ese es el componente especial de la política que recordemos que política se refiere a que yo soy un sujeto y no estoy apartado de los demás y lo que yo hago afecta al resto y lo que los demás hacen también me afecta a mí y afecta a mi calidad de vida. Entonces, yo les hacía la pregunta ¿con quién uno se identifica? ¿con quién uno forma un grupo de amigos? Entonces, por ejemplo, planteemos este sujeto naranja aquí. Ve varios grupos de personas diferentes. ¿Ustedes con quién creen que se va a hacer él? Con el de arriba. A ver, más duro, Mateo, ¿con quién? Con el de arriba el que está ahí. ¿Este o este? Ese. ¿Este? ¿Por qué? Según Mateo, ¿por qué esa personita se va a identificar con ese grupo? Porque tiene el mismo color y está más identificado que con los otros. Exactamente, porque nosotros lo diferenciamos por colores, pero él vio que ellos se parecen a él en el color. Entonces, lo más probable y es lo que hacemos la mayoría de nosotros, vamos a decir, ellos se parecen a mí, allá me voy a estar yo. Ellos tienen algo que a mí me gusta, ahí quiero pertenecer yo. Porque si bien somos seres diversos, cada uno es diferente, cada uno es particular, vemos cosas en común con los otros. Entonces, ahorita que yo les preguntaba ¿qué les gusta? Entonces, antes decían me gusta el fútbol o Ana decían me gustan los animales, vemos que, ay, ve, a Ana le gustan los animales, a mí también, entonces yo siento que tengo algo en común con Ana y podríamos ser amigas y ver si tenemos más cosas en común, por ejemplo. Y así funciona. Tal vez uno no lo hace tan racionalmente, pero uno llega a un lugar y uno ve, ellos se parecen a mí, a vea, ellos también juegan fútbol, a vea, ellos también les gustan los animales, a vea, ellos también se ríen de los mismos chistes. Tenemos cosas en común y eso es natural en el ser humano porque por naturaleza, así como el ser humano es un ser social, por naturaleza, el ser humano tiende a formar grupos, es decir, nosotros nos agrupamos, formamos grupos. Pensemos en la historia de la humanidad que al principio eran grupos pequeñitos de personas que se movían de un lado a otro pero después vieron la necesidad de formar grupos grandes para sobrevivir. Entonces, en el inconsciente social y en el inconsciente del humano agruparse es sinónimo de sobrevivir y eso es muy importante y nosotros tenemos amigos, a veces tenemos grupos muy pequeños de amigos, otras veces tenemos un grupo de amigos súper grande, no importa qué tan grande sea el grupo, lo importante es que nosotros nos identificamos y nos agrupamos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con democracia? Bueno, nosotros formamos grupos con las personas que se parecen a mí, pero entonces, ¿qué pasa con los que no se parecen a mí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hay que hacer con los que no se parecen a mí? ¿O cómo es la relación con los que no se parecen a mí? María del Mar, ¿qué dice? Pues, no importa, los tendríamos que invitar si quieren estar con nosotros. Sí, en mi salón hay mucha gente y yo tengo mi grupito de amigos, entonces, con el resto del salón, ¿lo saco del salón y que no vengan a estudiar? No, ellos están ahí y participan de la clase y a veces uno se lleva también, ay, vea, este es tan chévere, vea, no sabía que también te gustaba esto. Están ahí. La democracia reconoce eso y entonces la democracia dice, bueno, aunque ustedes piensen diferente a nuestro grupito, nosotros no podemos excluirlos, no podemos decirle, váyanse, váyanse, no, es que ustedes son diferentes. La democracia dice, no, todos somos diferentes, formamos grupos con los que tenemos cosas en común y pueden haber muchos grupos de personas diferentes y no podemos excluir a algunos, todos hacen parte de eso que es la democracia y todos tienen algo que aportar a la democracia. Entonces, ahí es donde surge esta necesidad de partidos y movimientos políticos. toda esa teoría y toda esa práctica que nosotros vemos cada día llevó a esto. ¿Qué es un partido o un movimiento político? Son grupos de personas que comparten una visión común sobre temas políticos afines. Es decir, ellos tienen un objetivo, les gusta algo político y dicen, vean, yo también estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, hay una problemática, entonces alguien plantea una idea, A, dice, yo propongo A y yo, mmm, ¿sabe que sí? A mí también me gusta A, yo te apoyo, pero por allá alguien va a decir, mmm, a mí no me convence, yo más bien propongo B y entonces cada uno va proponiendo y se van formando grupos, unos a favor de A, otros a favor de B y así cantidad, infinidad. ¿Por qué? Porque somos muy diversos, entonces pueden haber muchos. Resuelta que ¿qué es un partido político y aquí vamos a diferenciar rápidamente qué es un partido político y qué es un movimiento político, que son diferentes. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos están ahí para representar una pequeña fracción de los ciudadanos que tienen una visión compartida sobre algo en específico y ¿qué quieren ellos? Lograr tomar decisiones para que esa visión que tienen se lleve a cabo en el territorio. Entonces, ¿cómo lo hacen los partidos políticos? Y es lo que nos decía Santi, que un partido político normalmente está en las elecciones, entonces ellos dicen, vea, voten por este partido porque nosotros vamos a representar A. Entonces, los que están de acuerdo con A apoyan ese partido político. El partido político lo que hace es como generar un orden o una organización sobre eso en común que compartimos y vamos a decir, esto es A y nosotros vamos a representar A. Eso hace un partido político, representa un grupo de ciudadanos. Los partidos políticos no suelen estar ahí porque sí, normalmente si a ustedes les da curiosidad, escuchan por ahí un partido político en la calle ahorita que hay elecciones y lo buscan en internet, tal, y entonces ahí se van a dar cuenta que ese partido político tiene una organización, tiene una visión, tiene una misión, tiene unas propuestas diferentes a las de los demás. Eso es un partido político. Y yo sé que a ustedes en ese momento ya se les viene a la cabeza a varios. ¿Qué es un movimiento político? A diferencia de los partidos políticos, los movimientos políticos también tienen ese deseo de llevar algo compartido a las urnas y tomar decisiones, pero aquí los ciudadanos son los que encabezan el movimiento político. Normalmente los partidos políticos tienen líderes y representantes, los partidos políticos. Los movimientos son los mismos ciudadanos los que se organizan, se agrupan y dicen ¿qué tal si llevamos esta idea que todos compartimos y hacemos que los demás nos apoyen para que se tomen esas decisiones? No sé si se extiende la diferencia entre partido y movimiento. El partido representa en una idea ciertos líderes y una organización. En el movimiento son los ciudadanos, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es agrupar a un grupo de personas que piensan similar, que tienen las mismas ideas y que quieren un país de la misma manera. o por lo menos muy común porque a veces es muy difícil encontrar algo idéntico a uno, pero tienen valores y principios en común y esos valores y esos principios se llevan a las urnas para tomar decisiones. ¿Por qué son importantes los partidos y los movimientos en la democracia? Porque así se puede facilitar la representación de los diferentes intereses de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Colombia somos muchas personas, muchísimas. Imagínense en donde cada persona con un interés particular se lanzara a la presidencia, por ejemplo. ¿Cuántos candidatos a la presidencia tendríamos? Pues tantos como ciudadanos hayan en Colombia. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Venga, no. Vamos a agruparnos según lo que tenemos en común para que solo seamos cinco, siete, dependiendo pues de la cantidad de propuestas y diversidad que haya en ese momento en el país. ¿Se entiende? Esto permite que nosotros nos identifiquemos y también a la hora de votar nuestro voto sea mucho más consciente. Resulta que en la Constitución es un derecho fundamental agruparse y no sólo cuando estamos hablando de temas políticos. Podemos agruparnos para cualquier cosa. Es un derecho constitucional formar grupos. Algo tan simple y tan elemental como formar un grupo y es un derecho fundamental y está en la Constitución. Entonces esos valores y esas ideas que tienen los partidos políticos se resumen en algo. Dos cosas proyecto país e ideología. ¿Qué se les ocurre con ese proyecto país? A ver, Santi. Que son los proyectos que le ponen un país para que los cumplan mediante el periodo que estén gobernando esos políticos. Exacto. Por ejemplo cuando yo tengo una idea muy buena de algo en particular hay que ejecutar esa idea. Entonces hay que diseñarla, hay que pensar vea cómo vamos a llevar eso a cabo y eso es un proyecto y cuando los gobiernos o los partidos políticos ganan el derecho a gobernar entonces ellos ejecutan ese proyecto. Pensemos en algo que nosotros queramos en nuestro municipio o nuestra ciudad. ¿Qué se les ocurre? Yo sueño con que en mi ciudad pongan esto o que en mi ciudad haya este escenario. ¿Qué se les ocurre? A ver, pensemos. Por ejemplo, a mí me gustaría que en mi ciudad hubiera menos contaminación por los carros porque últimamente en Medellín hay mucho tráfico. Entonces yo me sueño con una Medellín en la que sea más fácil transitar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo sueño eso pero eso hay que ejecutarlo de alguna manera y esos son los proyectos. Y también está muy relacionado con las ideologías. ¿Qué es una ideología? Eso puede sonar como muy raro pero las ideologías son esos valores o esos principios que me llevan a mí a querer algo o no quererlo. Está relacionado en un sueño pero también en un plan de acción y esas son las ideologías. Cada partido tiene una ideología que se ubica en un espectro político y eso puede sonar muy enredado pero es muy sencillo. Les voy a mostrar aquí. Hagan de cuenta que ese es el espectro político de Colombia y del mundo porque realmente en el mundo funciona igual. Cada partido se ubica en una posición según quién según los valores o las cosas a los que ellos les dan importancia. Estos son algunos de esas ideologías que ahí tienen los partidos y según el partido pues se mira si le gusta más la libertad personal o la libertad económica y se ubica dentro del espectro político. ¿Cuál es el ejercicio y cuál es la invitación? Yo mirar qué me gusta qué comparto y ubicarme también dentro de ese espectro político. Supóngase que yo me ubico acá entonces mirar qué partido también está ahí y apoyar ese partido. No votar por votar y no apoyar a cualquiera por apoyar a cualquiera porque nosotros sabemos que tristemente eso pasa. Pasa mucho que nosotros apoyamos a alguien porque mi mamá lo apoyó o porque mi papá lo apoyó o porque no escuché a nadie más. El ejercicio consciente es identificar qué es lo que me gusta y ver cómo me ubico yo en este espectro político. Pero lo importante aquí es reconocer que nosotros tenemos que apoyar y tenemos que agruparnos con aquellas personas que compartan cosas en común conmigo. Para eso tengo que primero conocerme qué me gusta a mí y ahí sí analizar ese grupo de personas comparte algo en común conmigo creen en lo mismo que yo creo sueñen con lo mismo que yo sueño y ahí sí yo digo listo pertenezco a ese grupo o apoyo a ese grupo. ¿Cadamos bien ahí? Si estamos muy confundidos no se preocupen porque vamos a descansar un poquito nos vamos a un recreo y ya volvemos con este tema de la identidad que es muy importante. mi nombre es Luciana Zanabria Vasco tengo 10 años y estoy en el grado quinto. Me gusta dibujar y en lo que pues lo que más me gusta dibujar son muñecas así digamos como personas como dibujar la cara de las personas y hay veces me desestresa y me gusta pintar muñecas y cosas así como paisajes y cosas así. ¡Gracias! Mi materia favorita es artística y me gusta pues porque uno dibuja ahí. Bueno volvemos aquí con este tema de la identidad y de identificar en los otros o en grupos cosas que yo sienta que tienen que ver conmigo o que me gustan o que compartimos y la verdad no les voy a negar es algo muy complejo identificar que me gusta el otro y identificar a mí mismo es muy difícil resulta que para uno generar una identidad entonces hay varios factores que influyen en la vida de nosotros por ejemplo un factor principal es la familia sea como sea la familia influye en la construcción de nuestra identidad y a veces notamos que ay vea sí claro como a mí en mi casa me enseñaron esto por eso me gusta esto otro y entiendo que a mi amiguito no porque le enseñaron otra cosa no sé si alguna vez han visto o analizado eso pero también hay otras cosas como el contexto el contexto tiene que ver con muchos elementos donde nacimos cuando nacimos en qué ciudad en qué municipio en qué época generacional nacimos qué existía y qué no ese tipo de cosas también influyen en mi identidad que veo que analizo que percibo todo eso influye en que yo construya mi identidad eso tiene que ver con el contexto los gustos también influyen mucho y conforme uno va analizando más cosas se da cuenta que hay muchos factores que nos hacen diferentes por ejemplo yo no sé si ustedes tienen hermanos o hermanas ustedes comparten familia con su hermano o con su hermana ¿cierto? entonces dirá como tenemos la misma familia somos idénticos ¿o no? no no es cierto todo lo contrario por lo menos yo con mi hermana parecemos agua y aceite tenemos los mismos padres tenemos posiblemente el mismo contexto porque nacimos en la misma ciudad nos quedaron de la misma manera pero somos muy diferentes en gustos y en muchas cosas Mateo profe yo lo que iba a decir que por ejemplo los hermanos no son iguales a uno por ejemplo si si es una mujer no le va a gustar lo mismo que a mí exacto hay muchos factores que nos hacen diferentes aunque por ejemplo yo tengo una hermana y es mujer también pero aún así somos muy diferentes ¿por qué? porque hay gustos y escenarios con textos diferentes los sueños lo que nosotros aspiramos y anhelamos también nos hace diferentes a los demás y también cambia nuestra identidad entonces son muchas cosas que yo quiero que ustedes vayan pensando cuáles son esas cosas que los hacen a ustedes lo que son cuál es su identidad basada en esto ¿por qué? porque basado en esa identidad individual es que nosotros también logramos identificar esa identidad colectiva que puede ser social y política vamos a hacer un ejercicio pensemos en nuestra identidad y cómo lo vamos a hacer voy a pasarme por aquí yo aquí tengo unas hojitas que les voy a repartir a cada uno entonces por aquí una si necesitan más hojas hay más hojas no tiene que ser todo en una sola hoja entonces ¿cuál va a ser el primer ejercicio? aquí tengo unos marcadores pueden escoger el que más les guste porque la idea es que los identifiquen no son muchos colores pero algo es algo cojan el que quieran por ahí ya escogieron uno yo me voy a coger este libro porque yo también voy a hacer el ejercicio aquí al lado de ustedes entonces lo primero que vamos a hacer es escoger una figura la que nosotros queramos puede ser un cuadrado puede ser un círculo puede ser un nube una estrella lo que quieran y le van a hacer grandecita le van a dejar un espacio para escribirle por ejemplo yo voy a hacer una nubecita y la vamos a hacer donde queramos esto si es muy individual y a gusto la mía es una nube pero cada uno va a ser la figura que quiera y entonces ¿qué vamos a hacer con esa figura? vamos a poner en el centro de la figura nuestro nombre o como nos gusta que nos llamen si tenemos un apodo algo que nos identifique listo esa es la parte fácil de la actividad ¿por qué? porque esto representa representa a nosotros esa figura que hicimos ahora vamos a pensar en eso que hablamos ahorita de la familia de los gustos de los sueños cosas que nosotros sentimos que nos influenciaron y que determinan cosas de nosotros por ejemplo en mi casa a mi papá le gustan mucho los animales entonces él a mí me influenció para que a mí también me gustaban mucho los animales igual cara entonces yo voy a anotar aquí animales a ver por ejemplo que otra cosa para que ustedes piensen gustos que han hablado han aprendido a alguien cosas que no sé el colegio les mostró algo y ustedes no sabían y dijeron a mí me encanta por ejemplo yo hasta que no entré al colegio no supe que me gustaba tanto este tema de los derechos y también aunque no soy profe de matemáticas a mí las matemáticas me encantan y lo descubrí entrando al colegio es algo que a mí me gusta las matemáticas y así vamos poniendo cosas que nos gustan cosas que puede ser un color puede ser lo que sea puede ser un deporte puede estar relacionado lo que hacen con el tiempo libre que les gusta hacer con sus amigos también puede ser relacionado a lo que nos gusta sentir por ejemplo algo que a mí me gusta mucho es que me hagan caricias entonces yo pongo que a mí las caricias me gustan ¿por qué? porque en mi casa me consentían mucho pues también lo pongo y ese tipo de cosas que nos gustan con las que nos identificamos que hacen parte de nuestra identidad otra pregunta para identificar esto es por ejemplo qué me hace a mí especial respecto a los demás y yo estoy segura que van a encontrar algo que los hace especiales que los hace diferentes al resto por ejemplo me gusta hablar mucho entonces yo voy a poner aquí hablar y yo siento que yo hablo más de la cuenta entonces eso me hace diferente a los demás no sé si especial pero me hace diferente cosas así que ustedes digan esto me hace diferente ¿qué puede ser? a ver cuando digan ya tengo todas profe no quiero escribir más me dicen yo no quiero cortarles la creatividad a ver ¿qué otra cosa me gusta a mí? por ejemplo me gusta la cocina mi cocina me gusta es algo que de verdad disfruto hacer lo aprendí creo que por mi abuela y mi padre también la música es otra cosa que me gusta mucho listo me avisan cuando Mateo sigue escribiendo ahí yo lo dejo que escriba todo lo que quiera escribir de eso se trata de que identifiquemos cosas de nosotros también puede ser rasgos físicos por ejemplo la sonrisa lo que sea que ustedes digan esto a mí me hace especial si a mí me ven a mí me reconocen por esto listo esperemos a que Mateo nos dé el visto bueno y que ya es muy difícil este ejercicio es difícil porque evidentemente somos diferentes pero muchas veces es muy difícil reconocer por qué somos diferentes al resto listo entonces estas cosas que acabamos de escribir son cosas individuales y si quieren escojan otro color diferente al que tienen para que se diferencie del resto de cosas que escribimos les decía que esto que nosotros escribimos son elementos que nos identifican a nosotros del resto y nos hacen únicos pero basado en eso es que nosotros logramos identificarnos con cosas de los demás entonces vamos a coger cada uno de esos que escribimos y vamos a relacionar eso con algo que afecte a los demás por ejemplo el gusto por los animales yo amo los animales como yo desde mi amor por los animales logro impartir eso hacia afuera por ejemplo ustedes sabían que hay una corriente ideológica que se llama animalismo resulta que así como ahorita las vimos hay muchas ideologías hay una ideología que se llama así animalismo y que dicen las personas que se reconocen como animalistas ellos aman los animales entonces se enfocan mucho en el cuidado y en la protección de los animales y hay partidos políticos y movimientos políticos enfocados en el animalismo en cuidar y proteger a los animales y han logrado muchas cosas muy importantes entonces por ejemplo voy a empezar por aquí con Santi Santi escribió fútbol Santi juega fútbol solo no con mis amigos entonces como tu relacionarías eso que escribiste ahí de fútbol con algo que te haga identificar con los demás por medio de que el juego del equipo el juego del equipo entonces puedes poner ahí equipo de fútbol entonces ahí vemos como eso que te gusta que hace parte de ti tiene que ver con los demás y tú lo pones en relación a ver Mateo que tiene escrito ahí cuéntame y yo la ayudo con una me gusta mucho hablar hablar tú sientes que cómo puedes influenciar a los demás o a participar en un grupo de personas basado en eso en tu capacidad para hablar cómo te enteraste tú que te gusta hablar o que hablabas más que el resto a mí me gustó mucho hablar porque me comunico más con las personas y conozco más de él y cuando dijiste ve yo siento que yo hablo más que el resto en qué escenario porque yo cuando voy a algunos lados donde mi abuela en cualquier lado yo hablo siempre y tú sientes que eso que logra a raíz de los demás por ejemplo tú te consideras líder porque normalmente la gente que toma la iniciativa para hablar suelen ser líderes tú te consideras líder no y a ti te gusta hablar y te gusta escuchar o solo hablar entonces una manera como la que Mateo puede potenciar ese gusto por hablar o eso que lo hace único es participando en grupos de diálogo o por ejemplo no sé en un grupo de teatro algo donde eso hablar de Mateo lo ponga en un grupo y lo ponga a identificarse con algo por ejemplo a mí el teatro es algo que me gusta entonces yo también puse hablar voy a poner aquí teatro porque yo me identifico con el teatro y también con el debate porque el hablar hace que también me guste debatir entonces Mateo piénsate algo así como que te digan yo al hablar me gusta compartir con estas personas en este grupo en este entorno a ver María del Mar que ha escrito cuéntanos pues el patinaje el patinaje también pertenece a un equipo de patinaje otra que no sea un deporte a ver de lo que escribiste que te identifica a ti pues también puse que me gustan los gatos los gatos y cómo sientes que con tu gusto a los gatos puedes participar dentro de un grupo identificarte con un grupo de personas pues invitarlos invitarlos a que conozcan los gatos y que les guste también y te gustaría participar de algo así o te quieres quedar con tu gusto de los gatos para ti solita no me gustaría que otros también le gustaran los gatos te gustaría compartir ese gusto por los gatos con los demás de eso se trata lo que estamos hablando de que eso que hace parte de mí que me hace única que es mi identidad yo lo puedo compartir con los demás y podemos formar una comunidad Ana, cuéntanos que has escrito me gusta nadar nadar y perteneces a un equipo de natación o no o prefieres nadar sola nadar sí, con un grupo de personas con un grupo de personas que les gusta nadar y normalmente ¿qué hablas con ese grupo de personas que les gusta nadar? ¿sobre cualquier cosa o específicamente sobre natación? no no algo específico no algo específico por ejemplo yo siento que cuando uno pertenece a un equipo porque hace mucho pertenece a equipos normalmente uno comparte cosas relacionadas a eso que está entrenando yo estaba en un equipo de atletismo entonces hablábamos sobre pistas donde les gustaría ir a correr o sobre técnicas para correr mejor como que si yo me quedo con mi gusto por ver el deporte por ejemplo si Ana se queda con su gusto a la natación entonces muy posiblemente no va a crecer tanto como si pone eso a dialogar con alguien más entonces algo importante sería para los que les gusta el deporte también hay muchos partidos y muchos movimientos políticos que defienden ese enfoque cultural del deporte imagínense en un país donde les digan se prohíben los deportes Mateo una vez hace cara y dice uy no yo no ¿por qué? ¿por qué hacen esa cara? es porque me gusta mucho el deporte no sé me da un poquito de me da mucha adrenalina como el bicicross por ejemplo ¿qué pasaría si te quitaran tu cancha bicicross o tu bicicleta? me daría como ya que me da como algo ya ya no me va a importar ya va a ser muy triste y resulta que por ejemplo los deportes es algo muy importante que los gobiernos tienen que garantizar y hay gobiernos donde el deporte no les importa hay partidos donde no les importa que las personas practiquen en un deporte en cambio de otros partidos que dicen no para garantizar el desarrollo de los niños y las niñas necesitamos garantizar deporte y nosotros tenemos que identificar quiénes son esas personas que defienden el deporte igual que yo que defienden los animales igual que yo en el caso mío que defienden el gusto por la música igual que yo que comparten esas cosas que a mí me interesan entonces por ejemplo Mateo que le afectó tanto la idea de que nos quitaran el deporte si hubiera en ese momento un gobernante o una gobernante que dijera no más deporte tú que le dirías pues que eso nos hace algo como importantes en la vida como que nos hace más ejercer nos hace tener fuerza adrenalina así es entonces usted se está equivocando señor gobernante o señora gobernante porque es necesario garantizar canchas y lo que necesitamos para poder practicar nuestro deporte con libertad yo vi que por aquí Santi ya para ir concluyendo logró escribir varias cosas también muy relacionadas con los deportes pero veo una que me gustó algo que le gusta son las películas entonces uno normalmente comparte ese gusto por las películas con más personas imagínate donde nos quitaran las películas donde prohibieran el cine ¿cómo te sentirías? me sentiría mal porque las películas es una manera de entretenerse no solo con los compañeros sino que también con la familia claro y el entretenimiento es un derecho nosotros lo hemos hablado entonces imagínate un gobierno o un partido que dice no más películas porque eso vean hay que ser productivos si no es trabajo no nos sirve momento señor o señora gobernante porque es que resulta que yo tengo un derecho a entretenerme y es muy importante tener un espacio cultural entonces uno se identifica con grupos de personas o en el caso político con un partido o un movimiento de personas que defiendan esos espacios culturales que a mí me gusta porque no me gustaría vivir en un espacio en un territorio donde eso que a mí me gusta me lo negaran ¿cierto? a ninguno le gustaría ¿a ustedes qué dicen? ¿cierto que no? por ejemplo un mundo donde digan no, no vamos a respetar a los animales sería muy triste entonces hay que ser responsables con defender nuestros gustos y nuestros intereses para que otras personas no lleguen a quitarlo identificarnos con esas personas que tienen esos mismos gustos en común y qué rico construir algo colectivo ¿cierto? hablando de grupos algún grupo de amigos al que le quieran mandar un saludito antes de despedir esta clase a ver ¿quién? pues a mi grupo de amigas que es María Luciana y Amanda que ya María Luciana vino y pues le quiero mandar un saludo a ella seguramente te está viendo ¿alguien más? Mateo a Nicolás Gómez a Nicolás Gómez ¿qué le quieres decir a Nicolás Gómez? que siempre me ha apoyado que le hallo bien en todo y ya ¡ah! súper bien también aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos que tengo porque es muy importante también cuidar esos grupos que tenemos entonces yo los invito a que despidan esta clase pero que no se muevan porque viene una clase muy muy chévere con la profe Jazz de expresarte les vamos a despedir esta clase pero aquí nos quedamos a danzar ¡ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa forma también como se cortejan el hombre a la mujer y se pone ahí en escena en este baile de las vueltas antioqueñas Miren que seguimos encontrando elementos muy muy similares porque todavía estamos en esa región de Antioquia Miren ahí por ejemplo la mujer y aquí vemos que la mujer tiene también un pañolón en la cabeza Y el hombre miren que sigue con su sombrero paisa como lo decía Mateo y ahí está entonces las vueltas antioqueñas Esta es uno de los ritmos más antiguos de Antioquia O sea es digamos el que es el más emblemático podríamos decirlo Y lo que hablábamos de que tiene contenidos temáticos es decir hablan de todas esas historias del campo Todo eso que vivían nuestros antepasados también Entonces aquí vemos las vueltas antioqueñas que también es un baile súper 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 interesante El bullerengue Este bullerengue es un ritmo que está pues más por allá Tiende más a ser de la región Caribe que paisa Pero digamos que por el Urabá pues ahí tenemos como influencia de este bullerengue Y aquí les quiero contar algo súper bonito del bullerengue Y es que miren habíamos hablado de todos esos bailes paisas ¿Cierto? De que contaban historias, de que hablaban también, de que se veía teatro Este baile del bullerengue es más algo ritual Esto es súper súper importante que lo entendamos Porque resulta que acá por ejemplo ya el término bailarino o bailarina cambia Ya se habla de cantador o cantadora que son los que interpretan Y habla de danzador o danzadora Miren como va transformándose ese lenguaje Y aquí es súper importante la conexión entre los músicos y entre el que está danzando Es decir, en los que veíamos antes suena el ritmo Y sí van todos haciendo sus coreografías Pero aquí en el bullerengue específicamente Además de que normalmente las personas pues que se dedican a hacer estos bailes Tienen un grupo en vivo Y las cantadoras por ejemplo en este caso que son las que interpretan Proponen un coro y los demás acompañan ese coro Y cuentan también, miren por eso les decía que es mucho desde el ritual Cuentan también esas anécdotas o esas historias de sus comunidades Y aquí específicamente en el bullerengue Que ahorita que lo estemos haciendo ahí de manera práctica Las mujeres por ejemplo tienen algo fundamental Y es como ese paso de la niñez a la adultez ya Como de la juventud ya a la adultez Cuando por ejemplo una mujer tiene su hijo Hay unos pasos que digamos que la mujer como que mueve las manos en el vientre Haciendo alusión justamente a eso de tener una criatura Entonces ya sabemos que por aquí ya estamos por allá saliéndonos como de Antioquia ¿Cierto? Todavía por eso estamos en el Urabá Pero ya estamos ya tirando para el Caribe Y vamos entonces con otro baile que es de la costa Caribe Y es la cumbia Por ejemplo Ana ¿Has escuchado cumbia? Sí ¿Qué pasa por ejemplo con la cumbia? Hay una característica cuando uno escucha una cumbia específicamente Y es que cuando uno empieza a escuchar la cumbia como que la cadera empieza a moverse ¿Cierto Ana? ¿O no te ha pasado? ¿No piensas como escuchar una cumbia? ¡Ay sí! Y empieza como a bailar ¿Cierto? Y es justamente por eso Es de la región Caribe Miren acá, miren acá ustedes como cambian también un poquito ya los trajes Miren que el hombre ya va totalmente vestido de blanco Los, por ejemplo, los, los, el pantalón del hombre ya incluso va doblado Porque también es una región ya costera donde hacen alusión como a los pescadores ¿Cierto? Entonces miren que empiezan a aparecer otros elementos Miren lo que les decía del sombrero Ya no es el sombrero paisa, ya es el sombrero volteado Ya miren que acá también esa mochila que usa el hombre cambió Ya es más de esa región Y hay algo súper importante en la cumbia Y esto también para que nos lo aprendamos Resulta que la cumbia es una danza que está influenciada por tres culturas La primera la africana La segunda la indígena Y la tercera la española Recuerden lo que les decía ahorita Nuestro país fue un país colonizado Que traían muchos esclavos desde África Y todos esos esclavos cuando llegaron acá pues tenían unas costumbres Lo que hablábamos con Dani ahorita Habían unas cosas en común Ya estaban lejos de su territorio Y ellos empezaron a hacer aquí en esas pequeñas comunidades Pues sus danzas típicas Todo eso que ellos pues tenían en su país Y eso se vio influenciado Eso se vio influenciado aún en todo lo que En ese movimiento cultural que tenemos Entonces la cultura africana La cumbia tiene unos tambores Es que esos son los tambores que de una como que nos llevan a movernos ¿Cierto? En la indígena vemos las flautas La flauta de millo Todas esas flautas que suenan cuando escuchamos la cumbia Y la vestimenta pues el vestuario es español Miren ahí se fusionan esas tres culturas Esas tres comunidades Y está el resultado que es la cumbia Y nos vamos con el mapalé Santi ¿Has escuchado mapalé? ¿Cuál es la característica por ejemplo del mapalé? El movimiento ¿Qué es muy qué? Movido Muy rápido ¿Cierto? El mapalé es un baile muy muy rápido También es de esa región caribe de Colombia Y miren acá la diferencia de los vestuarios ¿Cierto? Acá vemos que ya los vestuarios de las mujeres Son un poquito más pequeños Bueno, mucho más pequeños Son más descubiertos el cuerpo Los hombres incluso van sin camisa Y eso también hace parte O digamos que tiene que ver con esa región Que es muy caliente Es muy cálida Pero resulta que no sé si lo sabían Y ustedes también allá en casa El mapalé Esta palabra mapalé Viene de un pez Que se llama mapalé Y que cuando lo sacan del agua El pez empieza a moverse muy fuerte Entonces ahí miren como Combinaron eso Y lo que justamente se hace también En el ritmo Es como que Digamos que De una u otra forma Imitar el movimiento que hace el pez Que por aquí está más o menos el pez Ese es el pez mapalé Entonces ya saben ustedes Que ahí cuando Estén moviéndose con el mapalé Piensen Ay el pez que salió Y se está quedando sin oxígeno Y entonces se está moviendo Entonces Ese es otro de esos bailes De nuestro país Miren la diversidad ¿Cierto? O sea Estamos hablando ahorita Y miren que solo estamos hablando De esta región De aquí de Antioquia Y estamos hablando del Caribe Pero acá nos podríamos ir Para muchísimos más lugares del país Y encontraríamos Una diversidad increíble Bueno chicos Para que vamos a la parte práctica Les voy a dejar con esta frase Que se La dijo el maestro Alberto Londoño En un evento que se llama Recreando la danza En formato Se fue en el formato 2 Y miren lo que dice tan bonito de la danza Dice La danza es un cuento Que se cuenta con el cuerpo Y se vive con el alma Ahí reduce Digamos que eso Sintetiza todo lo que estamos hablando No es solamente llegar Y ay Yo me veo muy hermosa aquí bailando Sino que a través de ese movimiento A través de todo eso Que se muestra en el escenario Se están contando historias Historias que hacen parte De esa comunidad Historias que hacen parte De esos antepasados De todas esas culturas También que están Que están influenciando Nuestro país Y que bueno Que no solamente es Un baile por bailar Sino que también hay que Contar esas historias A través del cuerpo Bueno mis chicos Y mis chicas Vamos entonces A la parte práctica Listo Por aquí les voy a contar Por eso les contaba Ahorita el vestuario Yo por acá tengo unas danzas Unas vestidas Pero son unas faldas No tienen que ver Con esos trajes típicos Ustedes ya los vieron Allá en escena Estos son simplemente Por pedagogía Para que podamos mover Las faldas Cuando las necesitemos mover Y nos vamos a poner Las mujeres Bueno vamos a tener Las hombres Vamos a tener Un elemento que es El sombrero Listo Santi Mateo Y las niñas Nos vamos a poner Faldas Listo Entonces A ver María del Mar Ven para acá Ven y nos vamos a poner De pie Vamos a desarrugarnos A estirarnos Y vengan para acá Listo Vamos a ver Que faldas por aquí Yo tengo algunas Eso Yo creo que Ana Ana ponte esta Ponte esta tú Listo Creo que esa te queda bien Y María Vamos a ponerle esta María del Mar Yo creo que esta te queda O ponemos una más corta Vamos a ver No Esta te queda bien Dale Ponte esa Listo Mira Póngasela de una Métasela acá Eso Pégate de mí Muy bien Eso Y se la va a subir Vamos a ver Voy a Vamos a subirle Eso Te voy a hacer un nudito acá Para que te quede más Apretadita Listo ¿Cómo te quedó a ti? Súper bien ¿Cierto Ana? Bueno Ahora sí Vamos entonces A empezar Y yo me voy a poner también una Porque imagínense Me voy a poner esta yo Listo Entonces Vamos a trabajar Algunos de los ritmos Que vimos hoy Listo Con unos pasos básicos Entendiendo un poquito Ya ahí hablamos Vamos a ver Me la pongo aquí Lista Entendiendo un poquito Toda esa cultura Que hablamos ahorita Lo vamos a ver Aquí en escena Listo Vamos a empezar entonces Con la cumbia Que es el baile Que creo que La mayoría conocemos ¿Cierto? Entonces Para las mujeres Estas cuestiones técnicas Lo que les digo Lo importante acá Es que lo disfrutemos Simplemente ya Los que se dedican A este oficio maravilloso De la danza Pues tienen en cuenta Todas esas cosas técnicas Que las ponen en escena Y que luego de hacer Muchos ensayos Pues ya las hacen Digamos De forma interiorizada Entonces las niñas Vamos a ver Mis chicas ¿Cómo se coge La falda En la cumbia? Con estos dos deditos Vamos a hacer una tijera Listo Aquí casi en la punta Y con estos otros tres Sostenemos Esa es la forma técnica Cogemos Así Tijerita Aquí Y agarramos Con los otros tres Ahí la tenemos Eso María del Mar Muy bien Y ahí la tenemos Los trajes Por ejemplo En este caso De la cumbia Son Incluso Ustedes han escuchado La pollera colorada Por ejemplo Esa de la pollera colorada Habla de la pollera Que es la falda Que lleva la mujer Que incluso pues En muchos lugares O bueno O típicamente es roja Y por eso le dicen Que es la pollera colorada Listo Entonces Acá Cogemos ¿Cierto? Abrimos Y vamos a hacer unos movimientos Los hombres Lo primero es que acá Para ambas Mujeres y hombres Los pies Van a estar planos En el piso Muy bien Y las rodillas Van a estar un poquito Semiflexionadas ¿Por qué semiflexionadas? Porque como la cumbia Tiene tanto movimiento De cadera Si yo dejo las piernas Así derechas Miren que no puedo mover La cadera Cuando yo flexiono Un poco las rodillas Lo que me va a permitir Es que la cadera Se me mueva La cumbia Especialmente Es mucho de movimiento De cadera En las mujeres Los hombres Manos atrás Santi Mateo Manos atrás Lo mismo Entonces ustedes Van haciendo como un zapateito Ahí O sea Es decir Moviéndose en ahí Un poquito Ustedes no tienen que mover Tanto la cintura Pero sí Listo Ese es el básico Vamos a ver las niñas Cojamos falda Cinturita Muy bien Y empezamos a mover Ya les voy a poner la música Para que hagamos El ritmo de la música ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ver con música ¿Cómo nos va ahorita Con música? Y ahí está la cumbia Eso Muy bien Vamos a empezar a hacer adornos Con la falda ¿Listo? Entonces Aquí está nuestra falda Importantísimo Siempre Mentón arriba Derechitas Sonriendo Y vamos a hacer El primer movimiento ¿Listo? Tengo aquí La falda Lo que voy a hacer Es que la voy a abrir Así como en un Vamos a imaginar Que esta es más grande No es así en V Sino así Que me quede como en Unas manitas Así Y vamos a dar la vuelta ¿Listo? Eso Sonriendo Los devolvemos Eso Muy bien Niñas Vamos Con el paso número uno Vamos a ver Que esta va a ser El paso número uno Paso número uno Vamos a abrir Y a cerrar la falda Y los hombres ¿Qué van a hacer Mientras las niñas cierran Y abren la falda? Sombrero Adelante Y atrás Eso Eso Recuerden que la cumbia Es un baile Como de cortejo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Sin parar de bailar Véngaseme para aquí Santi Véngaseme para aquí Mateo Se van a mirar así De frente Sin parar de bailar Eso Eso Hágaseme aquí Sofi Muy bien Listo Y usted se va a hacer Aquí al frente Eso Listo Entonces Bailando Listo El paso básico Ahí en el puesto Y las niñas Esos manitos En la cintura Derechitos Paso número uno ¿Cuál es? Adelante Y ustedes Eso Adelante Y atrás Adelante Y atrás Y la vueltica Y ustedes ¿Cómo van a dar la vuelta? Tengo el sombrero Estoy bailando Abro manos Incluso yo puedo decir Cumbia Listo Vamos a ver Con la palabra cumbia Una Dos Y tres Cumbia Eso Hay otro paso De la cumbia Para las mujeres Sobre todo Vamos a llevar Una mano al frente Sin taparnos acá Y la otra La tiramos por acá Miren Eso Eso Y cambiamos Adelante Y atrás Adelante Y atrás Eso Eso Y ustedes Ahí bailando Eso Ustedes pueden quitarse En el sombrero Eso Eso Déjanos llevar De la música Listo Y nosotras Estamos aquí Y eso Y sonriendo Recuerden Siempre sonriendo Y mentón arriba Este baile es Súper elegante Y vamos otra vez Con la vuelta Cumbia Epa Bravo ¿Cómo les fue con la cumbia? Bien Bien Súper Cierto Estamos calentando Porque el que se viene Ay Dios mío ¿Están ya calienticos? Mateo ¿Qué pasó? Mal Mal Ya saben cuál viene Cierto Adivine El bulleren Oh No, no, no Santi No El del pescado El del mampalé No Viene un mampalé Aquí con ese mampalé Bueno Aquí mejor dicho Vamos a hacer Supongamos que estamos así Súper Descubiertos Y vestidos así Pues con ropa muy fresca Muy fresca Y vamos a hablar entonces A bailar un poco Este mampalé Este mampalé Tiene un movimiento Que yo creo que todos lo conocemos Y es el D ¿Se acuerdan? No No Bueno, vamos a poner el ritmo Para que lo escuchemos Miren que es súper rápido Vamos a hacer como Sacamos manitos Intentando movernos acá Y los pies van al frente Eso Hagámoslo con el ritmo de la música Y déjense llevar Tienen ojitos Déjense llevar Y vamos a dar las vueltas Acuérdense del pescado Que se sale del agua Arriba y abajo A los lados Epa Ojo con los pies Miren que ahí es Por ejemplo Mateo que es baterista El ritmo Epa Santi Muérase Muy bien Morián De mover Sofi Eso Y vuelta A ver La cadera A las niñas La cadera La cadera Eso Ustedes también aquí Se pueden mover mucho Mucho Vamos Vamos Respiren Eso Arriba Y eso Y ahí es de disfrutar ¿No es cierto? Vuelta 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 Hombritos Piensen en ese pesco Que nos está saliendo De la rica A ver Vamos a hacer una cosa Sale cualquiera al frente Y acerca cualquiera De los pasos Y los demás Estamos bailando Pero lo empiezo yo ¿Quién sigue María del Mar? Dale Anímate Sofi Cualquiera Eso Sofi Muy bien Santi Dale Dale Eso es Mateo Eso Ay Descansa Descansa Las manos Las manos Están duras ¿Las manos qué? Están duras Cierto que definitivamente Vamos aquí A salir de acá Ese baile del Mapale Miren ustedes Ya entienden por qué Es que ese baile es tan Con ropa tan ligera Sí Miren Depende de la región Depende del clima de la región Pues evidentemente Tienen que ver esos bailes Ay Respiremos Bullerengue No Santi ¿Qué pasó? Estás muy lindo De hecho el bullerengue Es un baile más tranquilo El bullerengue Si ustedes escuchan Es muy similar Digamos Musicalmente A la cumbia Pues a mí me parece Que es muy similar Pero es un poco más lento El bullerengue Que vamos a tener acá Si es un poquito más rápido Pero normalmente El bullerengue Es un baile Mucho más lento Y es muy parecido A la cumbia Es mucho de movimiento Acá ¿Cierto? Aquí por ejemplo Vamos a ver Los pasos básicos Mujeres La falda ¿Cierto? Entonces hay un paso Que va Estamos acá Nos vamos adelante Y nos devolvemos Con ella abajo Eso Otra vez Adelante Y nos vamos Con ella abajo Eso Los hombres Con el sombrero Nos quitamos el sombrero Y hacen lo mismo Se van allá Con las manitos Eso Mateo Y se devuelven Atrás Se van adelante Y atrás Mujeres Ojo con lo que les dije ahorita Que este baile Habla mucho De esas tradiciones De ese paso De las mujeres De la niñez A la adultez Que hablan De esa transformación También del cuerpo De la mujer Cuando va a ser mamá Y hay un movimiento Que es acá Se hace un movimiento Como con las manitos acá Listo Como si nos estuviéramos Sobando la pancita Pero sin sobárnosla Entonces así ¿Cómo es? Este es de las mujeres Los hombres Es más aquí O sea Tienen la misma posición De la mano aquí Permíteme Santi La misma posición De la mano aquí Pero no lo mueven Como tanto ¿Cierto? Es como aquí Aquí ¿Cierto? Eso Muy bien Y las mujeres Hacemos el movimiento aquí En la pancita Listo Vamos a poner la música Que yo sé que con música Es mucho más fácil Vamos a poner entonces La música Al bujerengue Miren ahí Por ejemplo Los instrumentos Que escuchamos La flauta La maraca La tambora El llamador ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Pa Pa Ahí empieza Oye Entonces a ver Las mujeres El pasito aquí Mira que ese es Parecido a la cumbia ¿Cierto? ¡Eso! Muy bien Santi A ver El pasito que dijimos Adelante y atrás Nos vamos Y nos volvemos Nos vamos Y nos volvemos Muy bien Otra vez Muy bien Y nos volvemos Ahora vamos con este paso Este paso También es para hombres Y para mujeres Pero la mujer Lo hace con la falda aquí Un paso aquí Nos vamos aquí Y aquí Eso Y los hombres Con el sombrero Aquí Es como si nos claváramos Eso Y nos volvemos Con la otra mano Eso María del Mar ¡Vamos! ¡Sofi! No vamos Pero te va a bailar ahí ¡Listo! Entonces Vamos mujeres Con la falda Eso Y nos volvemos Hombres con el sombrero Y nos volvemos Muy bien Santiago Y Mateo ¡No! Tremendos bailarines Llegaron hoy ¡Listo! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña Digamos un ejercicio coreográfico Vamos a fusionar Los pasos que hemos visto Primero el básico Tenemos aquí La manito en la cintura Empezamos Este va a ser el uno ¡Listo! Cuando yo les diga uno Vamos a estar aquí Miren que es muy parecido De la cuña ¡Dos! Subándonos la pancita Recuerden que ustedes acá Las manos acá Subándonos la pancita ¡Listo! ¡Tres! Vamos para un lado Damos la vuelta Y cuatro Nos devolvemos ¡Listo! Y cinco Nos vamos adelante Y nos devolvemos Nos vamos adelante Y nos devolvemos ¡Listo! Bueno, atentos pues Vamos a hacer una coreografía Para todos los niños y niñas melas Que hasta ahora nos ven Estos chicos Mateo Santiago María del Mar Diana Sofía ¡Listo! Entonces ¿Preparados? ¡Y eso! ¡Y que suena la música! A ver Se acabó Estaba fríamente calculada ¡Listo! Ahora sí ¿Ustedes acuerdan que empiezan primero las flautas? Ahí estamos Respiren El mismo Acuérdense que los hombres van aquí a este lado Yo lo hago con ustedes ¡Listo! Entonces vamos Uno Ahí Normal Ustedes se quedan ahí Listo Pero ahí el movimiento Acuérdense Los pies Nunca paramos de bailar Así estamos quietos Nunca paramos de bailar Este es el uno ¡Listo! El dos Y las niñas en la panza ¡Eso! Ahí estamos en el dos ¡Eso es! Mirense en allá Recuerden que estamos bailando Sonrientes Estamos contando historias ¿Cierto? ¡Tres! Las niñas Y nos hablemos ¡Cuatro! ¡Muy bien! Cinco Adelante Y nos devolvemos Otra vez nos vamos Son María del Mar Lo estoy haciendo muy bien Y atrás Y vamos a dar la última Voltecita aquí Este Muy bien Luis Santiago Y para irnos a recreo Nos vamos con el de Muy bien Y nos volvemos Y nos vamos con este Y nos volvemos Y nos damos un aplauso Muy bien Muy bien Bueno Ahí teníamos ¿Cómo les fue? Bien María del Mar Bien ¿Lo disfrutaste? Ana Sofía También Santi Mateo Mateo Bien De eso se trata Justamente el arte Y sobre todo la danza De disfrutar De estar ahí contando Estas historias tan maravillosas Que nos anteceden Todo eso Que yo les hablaba ahorita al inicio Se pone en escena Entonces Es de disfrutarlo mucho De jugar Jugar Miren que Ya Santiago se dejó llevar Y por allá Lo hizo súper bien Entonces Nos vamos a un corto recreo Y ya vienes Y ustedes van a estar Allá así Esperándola Mientras o vayan bailando Mientras Sí, claro Ya me lo pueden quitar Por libertad Que perfumas Las montañas De mi tierra Dejan que expiren Mis hijos Tus olorosas Esencias O libertad Que perfumas Las montañas De mi tierra Dejan que expiren Mis hijos Tus olorosas Esencias O libertad O libertad Abalzar Abalzar Por mi handa libre Sobre la zona La espera Al huracán Porque silva Con libertad En las celas El hacha Que mis mayores Que declaran Con herencia La tierra Porque as no es vales y los acentos resueñan. ¡Oh, libertad, que perduras las montañas de mi tierra! ¡Deja que aspiren mis hijos los olorosos de esencias! ¡Oh, libertad, que perduras las montañas de mi tierra! ¡Deja que aspiren mis hijos tus olorosos de esencias! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! en cada casilla una cualidad alusiva a la amistad que empiece con las consonantes que esto 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 un buen amigo es con la amiga Con la C, cariñoso. Con la G, gracioso. Con la B, bondadoso. Con la L, leal. Con la S, sabio. Con la R, respetuoso. Y con la D, da ayuda. Un buen amigo es amistoso, cuidadoso, generoso, bello, lindo, social, respetuoso y delicado. Un buen amigo es amable. Con la C, cariñoso. Con la G, glorioso. Con la B, bueno. Con la L, lindo. Con la S, solidario. Con la D, respetuoso. Y con la D, divertido. Un buen amigo es amoroso, tiene sabiduría, es cariñoso, tiene generosidad, lealtad, es diverso y muy respetuoso. Con la A, amoroso. Con la G, cariñoso. Con la G, gracioso. Con la B, bondadoso. Con la L, leal. Con la S, sabio. Con la L, respetuoso. Y con la L, da ayuda. Un buen amigo es A, amoroso. C, compañerismo. G, bondadoso. B, bonito. L, leal. S, sonriente. R, respetable. D, divino. Un buen amigo es con la A, amoroso. Con la C, compañero. Con la G, generoso. Con la B, bondadoso. Con la L, lindo. Con la S, solidario. Con la R, respetuoso. Con la D, divertido. Un buen amigo es con la A, amoroso. Con la C, comprensivo. Con la G, generoso. Con la B, bondadoso. Con la L, linda, amistad. Con la C, solidario. Con la R, respetuoso. Con la D, divertido. No, 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 no. Ustedes también subieron igual que yo iba bailando. Yo estaba ya bailando así o así. Porque es que eso de la danza es una cosa muy chévere, ¿no les parece? Sí. Ay, vea, queremos dar un agradecimiento muy especial a los niños de Barbosa por ese video tan hermoso. Ustedes sí vieron ese himno tan lindo ahí, el lenguaje de señas, el himno antioqueño. Otra forma de hablar, una forma muy inclusiva, ¿cierto? Porque, pues bueno, nosotros qué rico. Yo quisiera aprender a hablar ese lenguaje de señas, entonces muchas, muchas, muchas gracias. Ay, imagínense, es que tienen un profesor tan, tan, tan teso que se llama Samuel Medina Arroyave y es el profe que les enseña los lenguajes de señas, ¿cierto? Que hablan por allá así con las manos, yo no sé cómo, pero muy, 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 muy especial ese video. Muchas gracias al profe Samuel y a todos esos niños por ese video tan hermoso. Y bueno, yo por aquí estaba haciendo amistades con ellos desde que llegué, ¿cierto? Sí. Ay, ¿cómo es que te llamas tú? Santiago. ¿Santiago? María del Mar. María del Mar. Mateo. Mateo, ¿y? Ay, no sepía. Ay, es que no, no tuvimos tiempo ni de presentarnos, ¿cierto? Pero bueno, como estamos bailando, como estamos haciendo danza, pues no los voy a dejar sentar, venga pa' acá. Ay, venga pa' acá. Vamos a cantar una canción, porque es que la música y la danza también van súper unidas, así, del corazoncito, abrazadas, 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 porque imagínense bailar así, sin música. Entonces, vamos a cantar. A mí me contaron por ahí que ustedes conocían la canción del Principito. Sí. ¿Se acuerdan cómo es el coro? Sí. El Principito ha hablado y que se robó mi corazón. Desde una estrella me ilumina con amor. El Principito ha preguntado. El Principito, pregunto, siempre alegre y de juguete. Bajo a la tierra, un señor no suelección. Pero, como estamos hablando de danza, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a hacer una coreografía con esta canción. Se la mide. Pero no la vamos a inventar, porque yo tampoco me la sé. Entonces, vamos a decir, el Principito aviador, y lo hacemos así. ¿Listo? Nos ponemos alitas de avión, pero bailando. ¿Listo? ¿Listo? Siempre, a ver, el Principito, ¿qué se robó mi corazón? Vamos a sacar un corazón gigante aquí. Y lo mostramos allá a los niños en las cámaras. ¿Listo? Desde una estrella, miramos las estrellas así. Me ilumina. Y hacemos estrellitas con amor. Nos damos un abrazo. ¿Listo? Vamos a ver. Lo vamos a hacer despacio primero, pero bailando. A ver, el ritmo de la música. Eso, María del Mar. Ana. Ustedes dice. El Principito aviador que se robó mi corazón. Desde una estrella me ilumina con amor. ¿Cómo sería Preguntón? Por ejemplo, María del Mar. Principito Preguntón. Invéntate uno, Santiago. Preguntón. Eso. El Principito Preguntón. Siempre alegre. Mateo. ¿Alegre? Ah, bueno. Ay. Ya está. Eso. ¿Cómo es, Mateo? Eso. Siempre alegre. Ana Sofía. Juguetón. ¿Cómo le ponemos juguetón? Juguetón. ¿No? ¿O cómo? Sí. Entonces, juguetón. Bajo a la tierra. María del Mar. ¿Cómo baja a la tierra? Eso. Que baje a la tierra a enseñarnos su lección, Santiago. ¿Qué le ponemos ahí a la canción? No sé. Piensa, piensa. Oh, Mateo. ¿Cuál? ¿Qué le ponemos ahí? Bajo a la tierra a enseñarnos su lección. ¿Cómo enseñan las lecciones? Con palabras. Ay, bueno. Digamos, los profes que nos enseñan lección. ¿Cómo? Eso. Enseñarnos su lección. ¿Listo? Entonces, ya la tenemos. Vamos a cantar esa segunda estrofa con la coreografía. ¿Listo? El principito preguntón. ¿Cómo es preguntón? Siempre alegre y juguetón. Bajo a la tierra a enseñarnos su lección. Eso. Y la vamos a hacer completa. ¿Listo? Y ustedes allá en la casa también van a aplaudir mientras nosotros la vamos haciendo. La coreografía. El principito aviador que se robó mi corazón. Desde una estrella me ilumina. Con amor el principito preguntón. Siempre alegre y juguetón. Bajo a la tierra a enseñarnos su lección. ¿Ya se la saben? Sí. Yo creo que los niños en casa también se la aprendieron. Entonces, la vamos a hacer con ellos allá. ¿Listo? Y cuando hagamos corazón, los miramos allá a ellos. Y les hacemos el corazoncito. ¿Listo? ¡Esto! Venga, vámonos acá para que nos veamos todos. Hagámonos allá. Eso todo lo vamos a hacer. ¿Listo? Yo me voy a hacer aquí en la esquinita. Y ustedes se van a hacer ahí más juntitos. Coreografía. A la uno. A las dos. Y a las tres. El principito preguntó siempre alegre y juguetón. Bajo a la tierra a enseñarnos su lección. Bajo a la tierra a enseñarnos su lección. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso. Ahora sí nos vamos a sentar un momentito aquí en la tarima. ¿Listo? No, aquí en la tarima. Anda, ven. Listo. Ay, no, Ana Sofía, mejor dicho, estaba que se iba para la silla. Bueno, aquí con esta clase tan especial, con estos niños tan melos que vienen del colegio de... La UPB. ¡Marinilla! ¿Cierto? Vamos a saludar a la UPB que seguro siempre, siempre, siempre están conectados con profes melas. A ver, vamos a ver. Un saludito cortico, Mateo. Hacia todos los que nos están viendo. Hola, tía. Hola. ¿Qué les vas a decir? Que tengan una feliz tarde. ¡Eso! A ver, Santi. ¿A quién quieres saludar? A mis compañeros de cuarto y de quinto. Entonces allá los compañeros de cuarto y de quinto que están conectados con profes melos y al profe Filio también, ¿cierto? María del Mar, ¿a quién quieres saludar allá? Pues a todos mis amigos de cuarto. A todos los amigos de cuarto. Muy bien. ¿Y Ana Sofía? A los profes y a los de cuarto. Entonces a todos esos niños de la UPB de Marinilla, les mandamos muchos abrazos y a todos los niños de Antioquia, los queremos mucho. ¡Espiámonos! ¡Adiós! Unidos. Gobernación de Antioquia.